Dinamo es un proyecto que llevo casi tres años trabajando, pensando muy especialmente para este espacio, el espacio de comunicación. Es un proyecto que he hecho en colaboración con mi equipo. Yo tengo un equipo de ingenieros, de programadores, de artistas, de historiadores del arte y al final toda esta mezcla de arte y tecnología y arte y ciencia es lo que ha permitido crear obras como la que tenemos detrás. Dinamo es una obra que tiene tres componentes principales. La pantalla escultórica, que es una pantalla de LED hecha con una tecnología que se desarrolló especialmente para el estudio. El segundo componente de la obra es esta barandilla que tenemos aquí con LED. Es una barandilla interactiva que es el interfaz que va a tener el público que venga aquí a visitar el pabellón. Colocando sus manos debajo de la barandilla va a activar una serie de efectos cromáticos, ópticos, que van a ir cambiando y van a ir disparándose en la obra de arte. Finalmente, el tercer componente del proyecto es una colaboración que he hecho con el compositor Francisco López, que es un artista de sonido que va a crear una obra acústica, un paisaje sonoro, que va a estar directamente relacionado también con la interacción del público con la obra de arte. Dinamo, fundamentalmente, quiere inspirar al público a pensar en otras fuentes energéticas, por ahí también la palabra dinamo, otras experiencias energéticas que de alguna forma todavía no sabemos cuáles son, pero que tenemos que inventar entre todos, a través quizás de la tecnología, en este caso del arte, y también del espacio público, somos conscientes de que tenemos que juntarnos y pensar un poquito en nuestro futuro. Gracias por ver el video.